Dice, una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150, 400, 250 y 200 Tengo 1000 en total, le voy a poner nombre a los estratos No me dice nada, le voy a poner nombre por lo menos 150, 400, 250 y 200 Y ahora viene lo bonito Se han seleccionado 10 individuos del tercer estrato Y te preguntan, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Antes te dan el tamaño de la muestra y te tienen que calcular la cantidad de cada uno que hay que coger Y ahora te dicen que te han cogido 10 del C Y te piden el tamaño de la muestra ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Despejar qué? ¿El qué de dónde? Te voy a hacer la misma regla de 3 que yo antes Si la muestra C tiene 250 de 1000 Si he cogido 10 de la muestra C, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Antes me daban el tamaño de la muestra y tenía que calcular cuántos tenía que coger Y ahora me dan cuántos he cogido y me piden el tamaño de la muestra No, ya cuando tengamos el tamaño de la muestra lo hacemos de los demás ¿Qué es lo que te piden en el siguiente apartado? 40 en la muestra Entonces, sabiendo que la muestra es 40 Pues aquí sería Yo la hago así, para ahorrarme tiempo 150 partido 1000 O sea, lo que tiene Este estrato partido total Por el tamaño de la muestra 400 partido 1000 Por 40 Si es la regla de 3 va a dar lo mismo Este no lo hago, que ya lo he hecho Y 200 partido 1000 por 40 Y os sale cuántos he cogido de cada uno 6 16 De la otra he cogido 10 Y de esta Ose Y de 22 32 y ose 40 Efectivamente 40 había la muestra Y este es de selectividad Este es lo más difícil que os pueden poner 12 20